Música Ahí va queriendo Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacradilla